Bueno, mi nombre es Martín Pinchibartra, pertenezco a la red de voluntariado jóvenes de San Martín, que nos encontramos hoy en día frente al Hospital Minza. Sí, ustedes vi el día de esta forma de dar alimento a los familiares de las personas que están internadas en el caso de la hospital Minza de Saraporto. Sí, nosotros iniciamos este proyecto, nos hemos puesto la camiseta de poder atender a las personas que se encuentran fuera del hospital. También atendemos no solamente a pacientes COVID que están acá, sino a algunos pacientes también que están por otro tipo de enfermedades, pero damos la atención a toda nuestra población. Algunas veces con las donaciones que recibimos de nuestra misma población o empresas, entonces hacemos canastas para repartir a las personas que más lo necesitan. Algunas veces llevamos apoyo a las comunidades alejadas, como son pues algunos asentamientos humanos. Más allá de que hoy en día, pese a lo que estamos pasando, hemos empezado un poco a disminuir el tema del apoyo solidario por parte de nuestra población, porque muchas noticias o mucho acontecer empiezan a decir que Taraporto ha disminuido el índice de contagio. Pero no estamos viendo que están llegando nuestros hermanos de distintos distritos y de diferentes provincias. Diario nosotros vemos que llegan entre 20 ambulancias y seguido con ellos llegan sus familiares. Digamos un desayuno, cuántas raciones, un almuerzo, merienda, cuántas raciones se dan. Nosotros damos a los comensales entre 100 a 150 y a veces son 200 personas las que se encuentran fuera de los hospitales. Y las personas que realmente apoyan, ¿en algún momento de repente ellos no quieren aparecer? En su gran mayoría son personas que apoyan anónimamente. El apoyo, como bien dice, es voluntario. Nosotros no exigimos a ninguna otra persona que nos apoye, sino que venga realmente del corazón. Si hacemos algunas publicaciones dentro de nuestra fanpage en el Facebook, es porque queremos que más de nuestras poblaciones se sigan sumando. Agradecemos en este caso a la única institución que se ha acercado, que es nuestra Municipalidad Provincial de San Martín, que es la única institución que nos viene apoyando con todo lo que está a sus alcances, sus posibilidades, y hacemos un llamado a los demás alcaldes, en el sentido de que nuestros hermanos, ya sea de Bellavista, ya sea de Pancuy, este, Lamas, también están acá afuera del hospital. Entonces necesitamos nosotros poder apoyar a todos ellos. Y eso es de todos los días, de lunes a domingo. Es de lunes a domingo a las 24 horas. Un llamado amigo para la población también y para todos, ¿no?, pues, colaborar con esta causa noble, ¿no? Queremos hacer un llamado a toda nuestra población, a todos nuestros empresarios, que hoy en día pueden acercarse al Toldo, frente al Hospital Minza, de la Red de Voluntariado Jóvenes de San Martín. Pedimos encarecidamente que no nos desamparen y que nos sigan apoyando para nosotros poder apoyar a las demás personas que hoy se encuentran aquí, fuera del hospital. Es gracias a ustedes que nosotros podemos apoyar a esas personas. Amigo, ¿qué es lo que más se necesita en estos momentos, por favor, del día a día? En el día a día lo que nosotros necesitamos son botellas de agua, las aguas envasadas también, la coordinación con desayunos, almuerzos, cenas, o en este caso con víveres no perecibles. También con algunos medicamentos, porque también contamos con jóvenes que van a atender pacientes COVID a domicilio, siempre con el resguardo de algunos médicos, que solamente atendemos para poder apoyar con las medicaciones que nosotros, también gracias a Respira Iquito, que nos vino a brindar su apoyo, a San Martín Unidos, a Crecer, que son otros voluntariados, que nos hacen llegar ese donativo, porque nosotros somos los que nos encontramos frente al hospital. Listo. Listo.